¡Hola amigos! Esta es la última parte de que me voy a la isla con mi mamá Ahí está el puente Y aquí tenemos el sol Y si, como voy al lado Ahí está el puente ¡Pues aquí! ¡Ya! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, mamá que tendría mucha gente pesa, hasta aquí el video de hoy, mi vida es la que me gusta, mi Dios, mi Dios.